Pelota para el Rodrigo Depol Aquí va Depol, la viene pisando Depol Entrego hacia atrás para la subida Del ex Belgrano de Córdoba, se viene Cristian Romero Y va el Cuti, la ve el cordobés Romero hacia Molina, se viene Molina Molina adelante con Di María, se viene Angelito, ahí va Angelito Amaga Angelito, tira la pelota hacia adelante Para Molina, centro que va el área, Bessi ¡Gol! ¡Gol! ¡Arenchi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino! ¡Bacaliter! ¡Argentino, Alexi, Bacaliter! Por la derecha, la Argentina Tranquilo, hay que ver La posición de Molina ¡Ay, ay, ay! La pelota que entró pidiendo permiso No le pudo dar con fuerza Alexi Bacaliter La pelota que pegó en el palo Y entró Despacito Se tiró Senny El balón que dio en el palo Ingresó, señoras y señores Antes de los dos minutos de la segunda parte Alexi Bacaliter Alexi Bacaliter, señoras y señores Dice que por ahora La Argentina le gana a Polonia 1 a 0 No depende de nadie más Señoras y señores Argentina 1 Polonia 0 Por culpa de Alexi Bacaliter No quiero más imágenes de Highlight Quiero que me confirmen Quiero que saque Polonia del medio Por favor Exactamente Completamente Minuto de juego Qué fresco que salió Argentina Gol de Argentina Finalmente nada que repasar Lo marcábamos Con ese hombre Lo marcábamos Argentina tenía que salir así Tenía que salir concentrado Salió concentrado El toque de Di María Nahuel Molina Nahuel Molina Y un centro estupendo Sabiendo que no se puede jugar por arriba Porque los centrales son muy altos El centro atrás Y allí apareció El número 20 El nacido en Argentino Junior Alexis Bacaliter Que a lo Martín Palermo Le da con las dos piernas Pega en el palo Y adentro Sesnik que no lo puede creer Con sus centrales La desconcentración En el minuto de juego Argentina 1 Polonia nada por ahora Con la confianza De estar haciendo bien las cosas Con la confianza De haber generado un clima Óptimo Desde lo táctico Y lo técnico Argentina encuentra el gol Argentina encuentra el camino Ahora a defender muchachos